¿Cómo cambiar la dirección de entrega en Amazon? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a aprender cómo podemos cambiar nuestra dirección de entrega en Amazon, así que asegúrese de ver el video hasta el final. Cambiar la dirección de entrega en Amazon es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es abrir la aplicación de Amazon y asegurarte de que has iniciado sesión en tu cuenta. Y una vez que te asegures de que has iniciado sesión, vas a ser capaz de ver este tipo de interfaz aquí, ¿verdad? Donde tienes este pequeño icono de registro de cuenta que puedes encontrar aquí. Una vez que toques este icono de registro de cuenta, encontrarás esta opción que dice tu cuenta. Así que toca el botón de tu cuenta, y cuando vayas a tu cuenta, desplázate y busca la opción llamada tus direcciones. Y una vez que encuentres tus direcciones, pulsa sobre ella. Una vez hecho esto, puedes simplemente añadir una nueva dirección para editar la actual, porque actualmente no puedes editarla mientras sea una dirección predeterminada. Así que voy a tocar en añadir una nueva dirección. Asegúrese de introducir su nueva dirección. A continuación, toque en si desea que ésta sea su dirección predeterminada. Puedes seleccionar eso. A continuación, puede ver las instrucciones de entrega.